¡Oh! 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 Sin querer una puerta de seguridad Y nos hemos separado Ahora yo estoy con el hermano de Henry Y nuestra amiga Ellie Está con el otro Vale, me han dicho que el arco El arco es silencioso Tenemos dagas Vale, son chasqueadores Si son chasqueadores no pasa nada dentro de lo que cabe Solo que hacen un ruido muy desagradable Tengo las tres ya Eso no era un chasqueador Ven aquí, ven aquí a la luz Ven aquí a la luz que vea yo bien Ven aquí a la luz que vea bien Vale, chasqueador Vale, me hace ruido el perciano Y los flechas los mato Mierda, no tengo más Necesitaría unas vitaminas Tú que viene Tú, ce gato Tú no estabas, tío Hostia, que vienen más Estoy preparado Vale, menos mal que no ha explotado La he dejado a modo de trampa Vale, es que veo muchos puntos, tío Mira cómo corren, tío Dejar de correr, cojones Que me ponéis nervioso ¿Pero qué hacen volando, tío? Qué susto, que te disparo a ti, eh Tú, dejar de gritar, coño Tú, si vienes, vienes, eh A mí no me vaciles Ya más, eh El puto zombie campeándome, ahí Tú, estamos tontos, hoy Tú, pero ¿qué hacen, tío? ¿Qué viene? Es que no sé Le he visto el pelo así No sabía si era un chasqueador o qué, tío Es que si es un chasqueador No le puedo pegar un puñetazo Por eso no sabía qué hacer, tío Tú, lleno de trozos de carne de zombie, tío Quédate ahí Tú, queréis dejar de bailar, tío Están campeando detrás de las columnas, tío Hostia, mierda Habéis ni uno por ahí Tú, como no dejéis de bailar Me voy a enfadar con vosotros, eh Coño, dejar de bailar ya pesado Venid a por mí, coño Venid a por mí Venid a por mí, hombre Coño, sucias ratas Ahí viene Quedan dos, ¿no? Tío, no te quedas ahí detrás Coño, no huyas Tío, estos son muy inteligentes, ¿eh? ¡Ay! Puto zombie de mierda, tío Pues te parto un hierro en la cabeza Toma Es que ya es personal, ¿eh? Como dice ahí, el dinero Esto es así, tío, muy personal Tío, pollo ¿Quién queda? Queda un payaso, creo Ahí está, ¿qué queda? Venga Venga Me se va a cagar Toma, ahí campeándome Detrás de la pared ¿Tú qué te piensas? Toma, payaso Oh, payasa Bueno, gracias, chica Hostia, puta Jodidos Zombies, tío Ahora hay que investigar muy bien todo esto Tú cúbreme la espalda, ¿eh? Las cucarachas, tío ¡Qué asco dan! ¡Uy, nivel 3! Uy, esto tiene doble de resistencia Claro que había personas por aquí, hombre Vale Es curioso, ¿eh? Esto es que... ¡Buah! Bueno, sigamos investigando Es que odio no saber si es por aquí Bueno, este estaba durmiendo cuando se lo comieron Está ahí Espera, ¿eh, chaval? Que aquí hay más cosas Vitamina, no Azúcar Por aquí hay más Yo creo que me jode Es que los zombies, tío, estaban campeando O sea, corrían de columna en columna Escondiéndose Y las cucarachas igual Tijeras Ahí hay más herramientas Vale, vale Sí, hay muchos dibujos por aquí ¡Joder! Cucarachas aplastadas Sigamos Tío, está lleno de cadáveres Esta mierda, tío Alcohol Tío, siempre tengo... ¡Hala! ¡Qué asco, cucaracha! ¡Comeros algo vivo, hombre! Aquí al pobre esqueleto Huesitos Dejarlo en paz Venga, huesitos Tío, pobres niños Estamos con delitos Donde se los comieron, tío A, B, B Es verdad Daría en clase hasta los niños, tío Dibujo infantil Dibujo infantil, a ver Joder Dani y nuestros protectores Joder Y se los comieron Hijos de puta A los zombies, tío Joder, dos zombies Comehombres, tío Sube ahí Perfecto Perfecto Vale, vale Echa mucho Pero un poco más sordo Buen trabajo Pero no está saltándome mucho Están ahí ¿Ceri? Vamos No es tiempo de hablar No es tiempo de correr, Joel Siempre el último ¿Esta puerta cerrarla? Voy, voy, voy ¡Vamos! Puto hierro ¿Quién puso eso ahí? Muy bien, Sam ¡Qué buena, Sam! A ti me gusta Aprender de Eli ¿Vamos? Venga, que llevo la recortada aquí, eh ¡Piremonos! Bueno, ya no creo que... Nunca sabes Espera, hombre Hay que investigar todo Las cucarachas, todo Ahí, ahí, ayúdaos entre vosotros Que eso es la calle Eh, los dos niños juntos No se podrá abrir por ahí Por casualidad Yo pondría una bomba a la puerta Que te quemas Que te mueres ¿Dónde vas? Estás quedado ¿Qué pasa? Que el yo ha jodido, eh Se viene Se viene, se viene Se viene, se viene No, es que haya, tío Nos vamos Bueno Nos hemos quedado un poco Sin munición Pero bueno Y viémonos Era un combate un poco duro Pero lo hemos conseguido solventar Sí, por fin Ya era hora Mirad esto Es una puta broma Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? Cuidado Son los incertados No abrí Queda poco Venga, vamos Somos los más guays Entramos por el lado Que no es Tú deberías hablar con Eli No puedo mojar un palo Para meterle palazos a los zombies Estaría guapo Hay un palo en la cabeza Bueno, venga Vamos a seguir un poco este capítulo Venga, no voy a cortar todavía Voy a ser buena gente Por una vez en la vida Una margarita Oh, qué bonita Iba a disparar Pero teniendo en cuenta La munición que hay aquí No La torre ¿Y estamos en un pueblo? Espero que no sea un pueblo de mierda Oh, has preguntado Bien, bien Uh, tijeras ahí arriba Vitaminas A ver, que hay que explorar todo Hablar alto Para que os oiga Pero hay que fabricar cosas ya A ver Cócteles Bombas Hay otro Vale Vale Hay que explorar Bien todo este pueblo Hay que explorar Cada rincón Dejadme pasar Y arriba Niños Explorar Cogerme cosas Coger todo lo que veáis Que me faltan 5 vitaminas Para Poder liberarme De chasqueadores Una nota No la había visto Podrían brillar Un poco más Nota de saqueo A ver Otra noche Otro tiroteo Y siempre paso Porque no me espero No Si quieres que te responda yo Explosivos Tijeras Papel Munición Bien Es que hay que explorar todo Imagínate que pases de largo O sea, te saltas la munición ¿Cómo matas a los bichos? No puede Tú no corráis Por el CP Me ponéis nervioso Perra Perra Estoy escuchando perros Ahí gastando pila En el interno Eso Nosotros hablar Tengo una pistola Dispararé A ver Hay que entrar dentro de un sitio Vida Muy bien Un cajón Nada Sigamos 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 amigos Supongo que Tú No quiero oír ladridos De perros Tío Por favor Tengamos la fiesta en paz Que estoy Explorando todo lo que puedo Estoy en serio Porque no dicen nada De los ladridos Tío Una mesa No creo que quieras Acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes Y hay que matarle A los perros Están zombies Los perros A ver Dejadme fabricar algo A ver Fundas Estoy servido Perfecto La recortada Necesito Que recargue más rápido Velocidad de recarga Esto Cadence de disparo Va bien Dispersión Hostia Esto estaría bien Para que Tenga más Capacidad de cargador Bien también Capacidad de Cadence de fuego Vale Bueno No es que el retroceso Realmente Pues Yo que sé Tampoco es tan útil A ver Fusil de caza Velocidad de recarga Lo voy a subir Bien bien Ahora el fusil Ya merece la pena Esto es para ir No sé Capacidad de cargador Vale 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 Velocidad de recarga De la escopeta También es interesante Cadencia Recapacidad Bueno Pues nos hemos chetado Un poquito No está mal No Nos hemos chetado bien A ver Dejadme explorar Esta casa Oye Por cierto Si los perros Se acercan Avisarme ¿Sabes? No dejáis que se me tiren En el cuello Por favor Os lo pido Más herramientas Esperar antes de salir Por ahí Voy a subir al piso De arriba Eli Tú explora también Hombre No seas sosa Que necesitamos Cinco vitaminas Un botecito Pequeño De vitaminas Necesitamos ¿Qué es esto? Uh ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo coño Le doy a eso? ¿Qué susto? Creía que iba a disparar Te lo juro Tú ¿Cómo? ¿Cómo Abro eso? Eso se puede abrir Porque pone al triángulo Por un lado La cuestión es cómo Tú Abre eso Por favor Es que ahora me voy a quedar Sin abrir esto Y yo quiero abrirlo Joder Tío Seguro que alguien me pone En los comentarios Pepe se abrió así Y era todo fácil Y yo no he sabido abrirlo Es que si estás debajo ¿Por qué no es que sale El triángulo Tío Es que esa zona O sea Seguro que en el desván Hay un huevo de cosas Tío No puedo abrirlo Tío Joder Pues nada Nos quedamos Sin abrir esta mierda Cuando ha puesto Un triángulo Tío A los perrillos Les voy a tirar Una bomba Tío Tío Quiero cogerlo Es que No quiero quedarme Con las ganas Tío Ahí se puede entrar Seguro Eli Y tú llegas Nada Tío Cojamos el diario Nota del padre Tú eres adulto Mientras no estoy Cuidado Tu hermano Ahora Tío Es que ¿Por qué no me sale El triángulo? No Si no me sale Es porque no puedo entrar Tío Ya está Me habrá salido Por otra cosa Y como se puede entrar Pues me voy a cagar En todo ¿Vitaminas? Vale, vale A ver Esto es interesante Ay, nos quedan cinco Todavía Joder Los perritas Los perritos Me da a mí Le voy a tener Que meter un tiro Vitaminas Los suelgo muy cerca Vamos a darle Una sorpresa A los perros Si huye Si huye ¿Por qué huye? A mí no me asustéis Perros de mierda A mí me deseo huir Y me decís ¿Por qué? ¿Sabes? Por mí No voy a comer yo No me interesa La carne De perro Notas Supervivientes Esto está lleno de notas Joder Bueno, que si queréis leerla Yo la leeré seguramente Luego en otro momento Otro cómic Joder Al final estoy consiguiendo cosas Por cierto Son 141 artículos O sea 141 objetos Que se pueden coger Me queda fuerte ¿Qué coño? Y no lo puedo explotar La combinación está por la casa Seguro Arriba Aquí arriba va a estar la combinación Mira lo que está esa Os Ah no, cerillas Ah, la combinación 8, 21, 36 Muy bien, Pepe Muy bien, Pepe Muy bien A ver que nos hemos encontrado En esa caja fuerte Yo con que me des vitaminas A ver Uh, vitaminas Y munición Uh, y puto Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Así me gusta Consiguiendo cosas Vale, vale Capítulo de conseguir Suministros Recarga esto Imagínate que te pasas Todo esto de largo ¿Sabes? Anda que no hay cosas Y bueno chicos Creo que voy a cortar Ya el capítulo por hoy Que no lo he cortado antes Pero bueno Ya hemos conseguido Cosas Y yo creo que Bueno, está bien Así que nada Espero que os haya gustado Darle a like Si vas a ver 200 Me gusta Si subiré Un capítulo más Y si no Mañana Y nada Nos vemos mañana ¿Por qué corréis tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De tranquilidad En fin Un fuerte saludo Y hasta la próxima Chao